Hola a todos y a todas o chicos y chicas, espero que estén muy bien y como verán ahí está mi contorno con puros productos en crema ya quedaron, todo lo difumine perfectamente bien con mi F80 de Sigma y ustedes podrán darse cuenta que con solo 3 productos integramos todo el difuminado ahora, el siguiente paso va a ser sellar nuestro maquillaje voy a usar este Banana Powder que tiene un tono yellow y voy a ocupar dos brochas, tengo dos brochas, una oscura y una clarita una me va a servir para hacerme los contornos con polvos ¿para qué? para sellar el maquillaje y que de ahí no se mueva por si tengo una fiesta, todo esto es por si tenemos una fiesta y queremos que el maquillaje nos dure por mucho tiempo o por si tenemos una sesión de fotos de igual manera ahí está, miren, retiro el exceso del Banana Powder y voy a sellar mi corrector que fue el Fit Me de Maybelline y es como si siguieran los mismos pasos por donde apliqué los tonos claros este Banana Powder es en un tono amarillito, yellow y empiezo a sellar mis cremas o mis productos líquidos por todo el rostro me da igual, nos va a llevar unos 5 o 6 minutitos nomás es súper rápido y si tenemos una sesión fotográfica se va a ver súper bien o súper bonito ahí está y con eso hice el sellado de mis de mi contorno en tonos claros para no recargar demasiado el maquillaje si quieres solamente sellarlo con un polvo traslúcido como este de NARS o el de Mary Kay hay muchísimos polvos traslúcidos que nos sirven para sellar nuestro maquillaje y en esta ocasión para hacerme el contorno voy a usar el mismo blush de LA Colors y solamente voy a tomar así poquito y empiezo desde aquí y empiezo a sellar mi maquillaje de manera ascendente hasta esta parte de mi rostro y suavemente tomando el pincel desde la punta le puedo dar un difuminado sutil vuelvo a tomar un poco y empiezo desde aquí y bajo igual hasta esta parte de nuestro rostro y en movimientos ascendentes y luego así nos podemos ayudar con la boca de pescado porque nos sirve perfecto para resaltar los pómulos y ahí ustedes van a ver como se ve el difuminado y empiezo a subir en donde puse las tonalidades oscuras si tengo un bronzer ocupo un bronzer si no tengo un bronzer pues con este de LA Colors que es un blush super bonito que es el sun kissed y le hago rápido, rápido, rápido en movimientos ascendentes y a la vez circulares acuérdense que les comenté que si tenemos papada pues pasamos un poco por aquí un poco por acá o hacemos el famoso uno, dos y tres y regreso acá y hago uno, dos y tres y con eso queda pongo un poquito aquí esto nos va a servir para resaltar el labio inferior miren me gusta porque esta brocha es super pequeñita y nos ayuda super bien para distribuir el producto y a la vez difuminarlo en movimientos circulares y los productos en crema se queden fijos y no se muevan si quieren usar más productos como les digo pueden usar un polvo traslúcido o algo así para que quede pero bueno ese sería en forma con bueno no en forma con los polvos así quedaría nuestro contorno con polvos miren y deja ese efecto y si tienen una brochita como esta cualquier brocha que sea para polvos distribuimos todo perfectamente para que quede bien sellado y quede todo difuminado y no se vean cortes o marcas o así como parches se acuerdan que yo lo hice con una brocha angulada pero en este momento como tengo esta hago así hago así para esta es la de contornos oscuros y esta es la de contornos claros tengo dos idénticas y como se darán cuenta una está más cerradita que la otra porque si se ocupa para abrirla un poco y con esta yo difumino todo para eliminar los cortes como les digo las rayas los parches o lo que no nos guste y ya por último voy a usar el tono 02 rose gold este de milani como colorete para que vean como le damos un poco de color al rostro lo aplicamos así sutilmente lo subo un poco para que no se vean cortes aquí otro poco de color y lo subo para que no se vean cortes una pasadita por aquí otra por aquí rapidito poquito de pescadita y así quedaría nuestro rostro contorneado con polvos y con un poco de color que es este rose gold de milani que es digo rose de oro ay que necia soy ay magali eres muy necia bueno y solamente nos tomó 6 o 7 minutos hacer este paso y llevamos uy muy poquito tiempo para hacer no ser contorno con polvos para sellar el maquillaje nos dure más y a la hora de una sesión de fotos se vea super bonito y la cara super perfilada espero que les sirva que les guste no necesitamos muchos productos un polvo traslúcido o un maquillaje en polvo lo que ustedes tengan a la mano espero que les haya gustado que les sirvan bien este es el efecto que queda si quieres poner iluminador pues es el momento de aplicar iluminador yo traigo un poco de sombras como podrán ver y así quedaría espero que les guste que les sirva chicos y nos vemos en un próximo tutorial hasta la próxima bye chicos y chicas besitos y que Dios los bendiga a todos bye bye ¡Hasta la próxima!